Música Estamos en el Museo Larreta disfrutando del estreno de Yo no soy la malquerida. Muy bonita, es una obra españolísima. Una maravilla. Son bailarines que actúan, actores que cantan. Genial, acá nacieron algunas estrellas. ¿A ustedes les gustó? ¿A ustedes les gustó? A todos les gustó. Para nosotros es un placer. Música Música Música